como me ha tocado en la vida, y eso tiene que ver también con estos momentos. Le voy a dar ingreso, a ver si puedo, a Rosana, a ver si Rosana es Milton en este momento. Hola Pablo, ¡ay mirá! Apareció, viste, que no nos van a ganar, así de simple. Es la internet y el teléfono de Milton. ¡Hola! Ahí está. Hola, sí, ahí era mi teléfono finalmente. Viste, no, pero igual no nos van a ganar, ya lo sabía. No, 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 viste, si somos porfiados. Y se vino Ro hasta el consultorio a traerme su celular, porque evidentemente el mío ya es muy viejito y no hay caso. Lo único que sabe es mandar SMS, viste. Porque hay que decirle a la gente que nosotros somos de la época que, a ver, de la Comodore, de la videocasetira, de la compactera. Yo te explico, en mi pueblo se dice de la época en que los pedos se tiraban con onda. Bueno, entonces tenemos ahora la exclusiva, bueno, lo hicimos, esto es lo importante. Por lo menos le ganamos a la batalla la tecnología, no es lo más ortodoxo. Yo tenía que pensar... Mirá que abro la ventana para tirar mi celu. No alcanza, no, no, que no alcanza la IFE ahí. Sale varias veces con un teléfono. Me sale la lince arriba, viste. Bueno, vamos a darle un poco de formalidad, solo para poder después bajar la entrevista y pasarla al colectivo. Si está Osvaldo ahí mirándonos, que trate de retransmitir esta locura al otro lado. No sé si veías cómo se iba conectando la gente. Sí, sí, veía, y veía que se iban, viste. Las quería agarrar. Bueno, ya lo dije muchas veces, nosotros somos el colectivo por la no violencia y estamos aprovechando estas circunstancias de cuarentena, pandemia, o como querramos llamarla a esta altura, para hacer también algo que nos consideramos muy importante, que es darnos la oportunidad de conocernos, de que nos conozcan. Hemos hecho estas entrevistas a través del Instagram hasta hoy, que era nuestra primera experiencia en Facebook, que nos parecía un lugar un poco más, para nosotros, más correcto, más apropiado, porque el Instagram tiene muchas ventajas, pero bueno, no llegaba por ahí al público, a nuestros principales allegados que están en el Facebook. Así que vamos a empezar con esta entrevista, te voy a presentar, y después la vamos a subir a diferentes redes sociales. Bienvenido Milton Peralta, me gustaría comenzar, ya te presenté, dije que sos psicólogo, karateka, y un montón de cosas, me gustaría que vos me dijeras en primera instancia, ¿en qué momento la vida te atravesó y descubriste a la no violencia como un sistema para todo lo que haces? Bien, de muy chico, me acuerdo de varias cosas, pero no me acuerdo cronológicamente cuál fue el primero, pero la primera que me acuerdo es cuando tenía siete u ocho años, leí un libro que se llama Nueve horas a la eternidad, que estaba en mi casa, en la biblioteca de mi vieja, es más, no sé si lo tengo yo, me parece que mi vieja me lo regaló porque se lo pedí de grande, y era una descripción, una novela, sobre las nueve horas que precedieron al asesinato de Gandhi, pero contada en la versión de los asesinos. Es más, uno de los protagonistas, creo que el nombre real de uno de los asesinos, era Naturan Gose. Estoy hablando que esto lo que yo tenía ocho años, así que esto fue hace cuarenta y cinco años, más o menos, que lo leí. Y no lo volví a leer, pero me llamó tanto la atención todo, las descripciones, evidentemente, de una buena narración, desde la forma en que se sentaban en el piso, tanto los asesinos, qué sé yo, aceitando el arma, sentados con las piernas cruzadas, hasta la escena donde estaba Gandhi, sentado con las piernas cruzadas. Entonces hubo algo ahí que me llamó la atención y no me lo saqué más de encima. Después hubo varias cosas más, más o menos por esa edad, a los ocho años conocí a Los Havos, que fue prácticamente mi primer contacto con las disciplinas orientales, porque conocí por un libro que había en la casa de mi abuela, ¿viste? Las malas influencias de la lectura es lo que pueden provocar una criatura. Y también lo tengo ese libro, un libro sobre Japón, y había dos haikus. Uno decía, una ranita montada en una hoja de plátano trémula, de un haiku de Max O'Bairo, el gran maestro de los haikus. Y a partir de ahí me volví loco con los haikus y fue lo que más me gustó en poesía del mundo mundial. Y nunca en la vida dejé los haikus a partir de ese momento. Eso tuvo mucho que ver también con la no violencia, porque atrás del haiku, ¿qué estaba? Estaba el zen, estaba el karate, estaba el escaroso de la filosofía oriental, que se basa en el vacío. El vacío es el concepto más importante. Entonces, bueno, de esos primeros contactos, ahí empezó la meta hacia la no violencia, porque también estaba la cuestión, bueno, a ver, podemos escribir jai, queriendo los pajaritos y las ranitas, podemos meditar, poner los ojos en blanco, creernos Buda, pero bueno, ¿qué pasa con lo que hay que cambiar alrededor? Y ahí empezaron también otro tipo de lecturas complementarias. Política, obviamente Gandhi era un político. Él mismo decía, yo no soy un religioso que se dedicó a la política, sino un político que se basa en la religión. Así que, bueno, eso fue un poco la forma que se fue dando las cosas. Después, cuando terminé el secundario, fui al seminario de la iglesia luterana, para ser pastor luterano. Mi familia materna es alemana, entonces yo desde que nací había sido luterano. Y dentro de todas estas inquietudes que ya venían en tropel desde mi infancia, me pareció lo más lógico una vía espiritual, una alternativa espiritual, que incluso me posibilitaba laburar de eso, que era ser pastor luterano. Así que fui al seminario, llegué hasta tercer año. Pero fue una experiencia muy copada, de todas maneras, por ciertas cosas que aprendí. Y también porque cuando estaba en el seminario empecé a trabajar en una villa, en Buenos Aires, a muchos otros. Esto lo hice en el año 87, cuando tenía 19 años, y bueno, ya después ahí se empezaron a generar un montón de cosas. Es más, yo mismo me aburro contando todo. Es muy interesante. Repito lo que digo siempre, a veces vivimos mucho tiempo con personas en nuestras actividades diarias, en la militancia, en lo cultural, en el ámbito que sea. Y pocas veces conocemos en detalle de lo de, mirá, ahí se fue de la conexión, lo de la iglesia luterana, su parte religiosa, no la conocía de Milton, así que me parece que está bueno que la cuentes y que, para que lo voy a volver a agregar, porque se volvió a salir, que la cuente y que nos cuente sus experiencias. Para los que se van conectando, más tienen que ver con mi Facebook. Estamos en este momento en una entrevista del colectivo por la no violencia, que no la podemos hacer en el Facebook del colectivo, entonces la vamos a hacer desde aquí. Así que está bueno también lo que pasó para que muchos de los que están en mi Facebook, que tienen que ver con otros ámbitos, como puede ser lo cultural, lo político y demás, conozcan a una gran persona de nuestra ciudad. Bueno, Milton, estábamos con tu historia personal, que lo personal es político, o sea que está perfecto. ¿Y qué diferencia? Vos hablaste del vacío, ¿querés hablarme un poco de esto del vacío? Sí, porque está bueno. Mirá, yo te decía que el concepto más importante dentro de todas las filosofías orientales es el vacío. Digo todas las filosofías orientales porque muchas veces desde occidente se tiende a ver a oriente como una sola cosa uniforme, y no, no hay una filosofía oriental sino que hay miles. Obviamente hay grandes grupos como puede ser el hinduismo, el budismo, el taoísmo, pero lo que las emparenta es el concepto de vacío. En sánscrito se le llama sunyata que se utiliza en un término muy central en yoga, etc., en budismo, ¿no? Y el vacío básicamente es la posibilidad de ser ocupado por algo, por algo que debe venir, ¿sí? Es casi lo opuesto o la diferencia más grande con cierta conceptualización occidental, por ejemplo, en occidente se dice no, no mires el vaso medio vacío, como si ese fuese un problema, en cambio en oriente la parte vacía es la parte que puede ser ocupada con otra cosa. Eso implica necesariamente la posibilidad de cambios. Lo que está colmado ya no puede cambiar, ya no le entra nada nuevo, ¿sí? Esto de vacío implica seres humanos inacabados, imperfectos, con la posibilidad de devenir otra cosa, ¿sí? Entonces, no es un mundo estático, esa es otra gran diferencia. Por ejemplo, los chinos no concebían el cero porque ellos tenían la idea de un universo eternamente cambiante, mutable, ¿sí? Entonces, el cero, el número cero no existía. Entonces, aritméticamente les representó un problema representar, por ejemplo, las decenas. En cambio, por ejemplo, en Aristóteles, el mundo era estático. Entonces, no podían concebir el principio de inercia. Por ejemplo, si yo empujaba, le pegaba una patada a una pelota, la pelota se seguía moviendo más allá de mi pie, varios metros, ¿y cómo explicaba eso? Bueno, un espíritu la hacía mover, porque en un mundo estático las cosas no pueden moverse por sí mismas. Bueno, más o menos a grandes diferencias, a grandes ramos la diferencia entre estar colmado y que no entre nada más y que la cosa rebalse, a que algo pueda vaciarse y volver a llenarse con algo renovadoramente refrescante. Casi como lo que, mientras que vos explicabas esto del vacío, pensaba que era un poco como ahora, que uno siente la situación como se detuvo todo. Bueno, ¿se detuvo todo porque todo va a ir para atrás o se detuvo todo porque lo vamos a llenar de un contenido nuevo que puede ser esto? ¿Vos qué pensás? Sí, está bueno. Mirá, esto por ahí tiene más que ver con mi laburo como psicólogo y un colapso que está habiendo, que estoy viendo desde marzo hasta ahora es con contender a esa inercia de las costumbres que uno tiene y que ahora no puede desplegarse. Entonces, la dificultad o incluso la incapacidad de poder adaptar a esto que nos exige a todos los seres humanos en el mundo esta situación de pandemia, de virus terrible, nos da también la pauta de que estábamos colmados como cultura de ciertos hábitos que se volvieron rígidos e inamovibles. Impuestos. Tuvimos que vaciarnos y autoimpuestos. Claro, exactamente. Y tuvimos que vaciarnos y ahora qué nuevos hábitos tenemos. Queremos seguir haciendo lo mismo de siempre y no se puede. ¿Sí? Está bien. O sea, obviamente no estoy de acuerdo con esto de la pandemia nos va a dejar, nos va a sacar mejores. Vamos a... No, no creo. No tengo esperanzas que la pandemia sirva para nada. ¿Sí? Sí creo que tenemos que tomar conciencia de lo mal que veníamos como cultura, como sociedad. Y esas rigideces de costumbres, de hábitos que no se puedan mover. Por ejemplo, no podemos vivir de jodas. O sea, porque ahora tenemos que estar en casa cuidándonos para no matar sobre todo a los más viejos o a la gente que tiene enfermedades preexistentes y no, queremos salir a tomar cerveza. Dejátonos para la pelota. ¿Viste? Es muy complejo, es muy complejo porque además es una situación que no nos imaginamos de ninguna manera. Ni antes, ni durante, ni cada día. Por lo tanto, hablar de esta situación de hoy tendríamos que ver esta entrevista dentro de 10 años para ver qué pensamos de todo esto que sucedió. Y hablando de esto de 10 años, vamos a ir 10 años para atrás. ¿Cómo fue que empezaste en el colectivo por la no violencia? Bien, mirá, primero, el primero que me contactó obviamente fue Osvaldo por la semana de no violencia. me escribió por Facebook me acuerdo para la primera edición que fue en el 2011 lo que es Cinto Blanco como lo conocemos ahora había empezado en el 2010 y en el 2011 me escribe Osvaldo, nos encontramos, me invitó a participar porque había visto lo que yo escribía, la perspectiva que le daba al arte marcial y bueno, la primera charla que tuvimos más o menos dedujimos que cuando habíamos sido muy pibes nos habríamos cruzado en algunos lugares de militancia en los años 80. Así que bueno, ahí empezó la participación de Cinto Blanco que es mi escuela de karate en la semana de la no violencia la primera vez que participé digo participé porque esa vez fui yo solo que fue una charla una mesa abierta una mesa redonda y después ya se agregaron alumnos y sobre todo Rosana que es mi socia es mi amor y y es la la otra mitad de iniciadora de Cinto Blanco la que permitió esta comunicación que no es un tema menor claro es la dueña del celular viste estoy usando su pantalla y en realidad mi vínculo con el colectivo vino por Rosana porque yo en ese momento cuando se plantea cuando planteó Osvaldo la la formación de la organización del colectivo por la no violencia yo en ese momento andaba con bastantes problemas de salud sobre todo por ciertas situaciones de estrés muy intensa que estaba viviendo estaba trabajando muchísimo estaba haciendo 10.000 cosas entonces yo en lo personal no estaba interesado en meterme en una actividad más yo decía bueno me quedo solamente con la semana de la no violencia pero Rosana tenía todas las pilas y entonces ella sí se metió de cabeza en el colectivo y yo la acompañé en todo eso pero bueno andá vos con el colectivo yo más no me no me quiero enroscar porque uno tiene que administrar sus energías y bueno así que sin pertenecer formalmente al colectivo he acompañado todos estos años al colectivo ¿no? sobre todo la que se incorpora recién dice ¿cómo este tipo hace artes marciales y me habla de no violencia? ¿se pueden las dos cosas? sí me estás escuchando porque se había cortado ¿me escuchás ahí? sí sí perfecto bien mirá está buenísimo eso que decís porque en realidad la mayor dificultad que encuentro como no tanto como practicante pero sí como como instructor de artes marciales es esto de no entender que es un arte ¿sí? a ver mirá si vos aprendés el oficio de no sé aprendés carpintería te van a dar o vas a comprarte un martillo clavos un taladro un destornillador un formón una lesna te nombré prácticamente un arma de percusión y una serie de armas blancas letales sí pero si vos aprendés carpintería no pensarías voy a aprender esto para matar a alguien teniendo armas ¿sí? una lesna un destornillador son armas mortales ¿sí? podés lesionar matar dejar tuerto a alguien hacer cualquier churía de hecho se suelen usar en asesinatos en agresiones en asaltos elementos herramientas cotidianas te pongo esta analogía porque así es como me tomo el arte marcial el golpe no es un golpe es un símbolo de un golpe es una es una herramienta para para tallar algo bello algo lindo es es un arte es un una búsqueda de uno mismo y una búsqueda del otro porque el arte siempre busca a un otro ¿sí? un destinatario un público una conexión entonces mi mayor dificultad consiste y digo mi mayor dificultad a otros que están mal en la línea les pasa lo mismo ¿no? porque por ejemplo vivimos rechazando gente de nuestros lugares de práctica de nuestros dojos de nuestros gimnasios gente que viene con otra finalidad pelear ganar un torneo y la defensa personal al margen de que uno tiene derecho a poder defenderse pero bueno particularmente no practico ni enseño eso nunca hace 39 años que practico ininterrumpidamente nunca en 39 años hice un solo entrenamiento pensando que me estoy entrenando para defenderme mucho menos pensando en que quiero agredir a alguien entonces un poco yendo a tu pregunta igual quiero detenerme ahí en esto vos pusiste en una de las páginas quien combate salva su propia vida ¿no? y tiene que ver con esto que estás diciendo pero a mí me gusta que le me gustaría que le podamos transmitir a la gente que las personas del colectivo por la no violencia no somos negadores de la violencia no es que vos como profe o como persona que sabe carácter o lo que sea nunca estuviste en la posibilidad de haber tenido que usar esa fuerza o sea seguramente y yo sé que sí has tenido que estar en eso pero digo no es que nosotros estamos acá en este Facebook dando la lección a la gente de que nosotros somos perfectos a mí pasa muchas veces y creo que por eso quiero que vos sigas esto es decir ah vos te enojaste pero como vos no sos la vicepresidenta del colectivo por la no violencia sí pero yo estoy aprendiendo no no me pasan cosas me atraviesan cosas entonces me parece que me gustaría que vos expliques eso o sea que por un lado está el arte marcial por un lado y por otro lado está la vida ¿no? sí es que ser no violento no está reñido con con hacer algo para sobrevivir ¿sí? de hecho vayamos a la pandemia ¿cuál es? digamos no salimos como dementes quiero suponer a encontrarnos con el virus arriesgando nuestra propia vida la de nuestros seres queridos o la de cualquier persona que se nos cruce la no violencia consiste en reconocer el peligro porque de hecho la no violencia es una forma de combate digamos si yo digo ah yo soy no violento y me quedo digamos en mi casa para todo no en la cuarentena sino por ejemplo me desentiendo de la miseria las injusticias este no soy no violento lo que soy es en todo caso una persona que evita los problemas para sí mismo ¿sí? pero no soy no violento la no violencia es una herramienta de cambio por ejemplo el imperio inglés era violento no podían practicar la no violencia porque lo suyo era la violencia con una ideología de dominación de sometimiento ante ese imperio británico Gandhi y todo el movimiento de Satyagraha la fuerza de la verdad le opusieron medidas de lucha no violenta con una ideología a cor de la no violencia que como es la libertad y la independencia los esclavistas y segregacionistas norteamericanos obviamente que eran muy violentos ante eso Martin Luther King los salió a combatir con métodos no violentos ¿sí? y con una ideología de la no violencia por la igualdad de derechos y la igualdad racial entonces no violencia es combate de hecho la propia terminología de no violencia el adverbio de negación no no quiere decir no deja de tapar el término violencia porque sobre el término violencia se trabaja permanentemente el otro me quiere matar es peligroso me persigue yo soy jodido soy bastante choto a esa violencia siempre vengo al adverbio siempre invoco el adverbio no pero no es negar algo que existe algo que no se niega o sea se niega en la práctica pero no se niega su existencia decir no violencia no se desconoce sí claro es que muchas veces nos preguntan nosotros vuelvo a repetir porque la gente se va conectando parezco una vieja de la televisión el público se renueva pertenecemos al colectivo por la no violencia en ese colectivo se trabajan diferentes organizaciones y personas y cada uno aborda la no violencia desde su saber entonces por ejemplo yo trabajo más en el colectivo en lo que respecta a la diversidad sexual a los derechos del colectivo LGBT y Milton por ahí es nuestro referente más en lo que tiene que ver esto de las artes marciales entonces en esa situación mucha gente nos va diciendo ¿y por qué no le pusieron al colectivo colectivo por la paz? ¿no? si está hoy sí ¿por qué no le pusimos colectivo por la paz y o por qué le pusimos ¿por qué decimos por qué ponemos la palabra violencia? y ahí está está la explicación de lo que está diciendo Milton nosotros no no somos un par de paracaidistas desconocedores de que esto existe sino que la única forma de reconocer de que nosotros podamos cambiar las cosas es reconocerlas ¿no es cierto? entonces en ese sentido Milton la mar de plata no violenta una argentina no violenta un mundo no violenta ¿es algo posible de hacer? mirá no es más utópica una revolución no violenta que una revolución armada tal vez tengamos mucho Hollywood encima y estamos muy acostumbrados aunque más no sea por verlo a través de una pantalla muy acostumbrados al lenguaje de las armas al fogonazo ¿sí? tenemos muchas películas muchas series encima y tal vez estemos formateados para creer que en el poder de las armas es la única posibilidad de libertad independencia igualdad y justicia ¿sí? de hecho por ejemplo cuando éramos chicos y un profesor o un maestro te preguntaba hola ¿qué es para ustedes la historia? los pibes decían es la vida de los héroes es la historia de las batallas porque digamos estamos muy adoctrinados que marcha San Lorenzo viste la bandera que cruzó los santos o sea ese tipo de cosas del héroe y el héroe es el que tiene un sable así de largo o que tira un cañonazo y mata al enemigo incluso el santo es el santo de la espada entonces es santo pero usaba la espada bueno estamos muy formateados entonces ¿por qué? bueno me parece que también las batallas armadas se pierden ¿sí? hemos tenido experiencias acá mismo ¿sí? las batallas armadas digamos el fusil el puñal el cañón el misil no garantizan ni siquiera triunfar ni siquiera el triunfo de la causa justa entonces ante eso y con las pérdidas aún el que triunfa tiene pérdidas terribles en vida en inválidos económicamente todos ¿no? psicológicamente pueblos y pueblos desechos entonces ¿por qué tiene tan buena prensa ese tipo de lucha y de revolución y por qué habría de ser más utópica una revolución no violenta me parece una lógica elemental con respecto a por qué no somos colectivos de la paz o por qué no se habla en esos términos también puede ser un colectivo del amor o colectivo de la justicia ¿por qué? porque esas cosas el amor la paz o la justicia dentro de lo que es la ideología y metodología de la no violencia son frutos de la lucha no violenta la paz podemos aspirar todos a la paz vamos a suponer que la mayoría de la gente querría la paz no creo pero vamos a suponerlo ahora ¿cómo hacemos para vivir en paz? bueno tenemos que presentar batalla porque tenemos un enemigo o varios enemigos acá estamos hablando de cuestiones ideológicas muy claras no es lo mismo querer reparto de la riqueza a querer que la riqueza se concentre en pocas manos entonces ahí tenemos un punto de discordio ideológico muy claro y viene el combate ahora ¿cómo lo enfrentamos? bueno podemos enfrentarlo con metodología no violenta sobre esto quería detenerme un cachito la no violencia tiene una doble faz ideología y metodología por ejemplo si uno dice no violencia generalmente incluso la gente con quienes no coincidimos ideológicamente puede decir ah que bueno nos vamos a cortar bien nos vamos a insultar y vamos a tirar una piedra bueno perfecto está muy bien si lo podemos hacer adhiero a eso ¿sí? a no sacudir un hondazo no matar a nadie perfecto ahora si ideológicamente yo estoy de acuerdo con que la cana caiga a palos a los pibes o los secuestros tortures o festejo si gendarmería mata a Santiago Maldonado o estoy de acuerdo con Videla pero digo que estoy de acuerdo con la lucha no violenta entonces no no hay no violencia ahí porque la ideología tiene que coincidir con la metodología no violenta vuelvo al ejemplo del imperio británico imaginate si Churchill hubiese dicho el imperio británico es no violento no no porque para someter a los indios y a y a todas sus colonias tenían que meter el garrotazo y bala y tortura y cáncer ¿sí? entonces esto de la ideología y la metodología es muy importante porque es un enunciado por eso no es la paz por eso no es un movimiento de la paz o del amor por más que eso puedan ser los frutos de la lucha no violenta ¿y qué podemos decirle a la gente sobre esa cuestión ya no vamos para el humanismo no más para la no violencia sino eso de ir a a meterse en sí mismo y buscar las expectativas personales los deseos personales acomodarlos un poquito ver para dónde este nos tira el verdadero deseo para poder estar un poco mejor con uno mismo ¿no? eso ya te saqué del tema pero me parece que es importante en estos momentos ¿no? las aspiraciones personales para dónde nos llevan cómo trabajarlas ¿qué podés contarnos de eso? Sí, está bueno mirá esto es una cuestión que suele aparecer cuando cuando se aborda la complejidad de lo que es la no violencia por ejemplo en las luchas sociales hay un volcarse muy hacia afuera muy hacia el mundo externo ¿sí? está bien porque hay una dinámica hay cosas urgentes hay necesidades extremas hay desigualdades entonces a veces es una extroversión muy pronunciada pero también hay un mundo interno un espacio de intimidad digamos como que se va achicando esa intimidad que yo en nuestra casa en nuestra familia y cada persona consigo misma por ejemplo te cuento un detalle técnico de la meditación por lo menos la que yo practico que es el sasen en algunos estilos de meditación se medita con los ojos cerrados ¿sí? donde se buscan ciertas diferencias internas qué sé yo cierto atributo divino o visualizar un olor un color un nombre un mantra ¿sí? entonces se cerran los ojos y se busca por él en el sasen se dejan entreabiertos porque somos las dos realidades ¿sí? somos una afuera y somos hacia afuera pero también somos una adentro y somos hacia adentro y esas dos realidades se intercambian permanentemente esto de los ojos abiertos tiene que ver con la verdad una cuestión simbólica pero también una cuestión sensorial es no cerrarse a la realidad externa se los achica un poquito sí para dar un poco más de cabida también a la realidad interna y se produce un flujo incesante esto está bueno tenerlo en cuenta porque a veces nos volcamos absolutamente para un lado y a veces absolutamente para el otro entonces hacemos todo para afuera ponemos todo en el facebook decimos todo a todo el mundo y después nos enojamos con la vida cerramos el facebook decimos ahora nos quedamos en casa nos ponemos en el ostracismo esa cosa tan ambivalente tan distante una de otra sí o hacemos alguna disciplina vamos a tomar las disciplinas orientales o similares nos volvemos tan internalistas que prácticamente negamos la realidad exterior y negamos a las otras personas no podemos estar todo el día meditando hay que meterse un poco las patas en el barro y ver qué pasa pero bueno esto es un poco el desafío que tenemos y la no violencia presenta permanentemente este tipo de cosas este tipo de paradojas y de enigmas a resolver o sea son enigmas propios de cualquier ser humano y en el caso de la violencia tiene particularmente importancia bueno vamos a ir cerrando vamos a editar después esta entrevista y la vamos a pasar al facebook del colectivo pero a mí me gustaría que pudiéramos dejarle a la gente alguna recomendación o alguna cosa desde tu voz en este contexto y cómo nos imaginamos por ahí lo que va a venir cómo nos imaginamos el 2 de octubre el día de la no violencia para decirlo de alguna manera bueno primero lo tenemos que imaginar obviamente no violentamente y con calma y con serenidad cómo se logra la calma y la serenidad simplemente procurándolas ahora voy a dar una pequeña ayudita que le he estado trabajando desde marzo hasta ahora con mis pacientes por atención virtual trabajando un esquema que les ha ayudado bastante sobre todo en momentos de mucha crisis donde uno no alcanza a dimensionar la situación de sobrevivencia de gran peligro y uno se comporta con esa inercia que traía de la vida de antes de todo esto entonces ya no se puede seguir como antes porque acá hay una catástrofe internacional mundial para toda la humanidad este esquema con el que he trabajado es el esquema del náufrago imagínate que va navegando no sé un barco se hunde se mueren todos y te salvás agarrándote no sé a una tabla algo que flote hay un montón de cosas que no vas a poder llevar con vos porque no amerita la circunstancia para que la lleves no podés ir a buscar no sé un adornito que te gusta no sé plata no porque hay otra cosa urgente lo único que te quedó en tu vida y esa tabla que te permite mantenerte a flote tal vez con un poco de suerte y viento a favor alguien te rescate llegues a alguna costa pero no lo sabemos mientras tanto estás acá manteniéndote a flote es terrible pero es así es una cuestión de sobrevivencia cuando nos desesperamos es porque empezamos a especular con uy no puedo esto mirar lo que perdí mirar es sobrevivencia el náufrago no se pone a pensar en ese momento qué es lo que está perdiendo tiene que sobrevivir y acá en este naufragio que tenemos como humanidad tienen que sobrevivir también nuestros seres queridos nuestros vecinos nuestros amigos y los que no conocemos y estar atentos porque ahí me me hiciste pensar en una cosa tampoco atarse a cualquier balsa que pase o a cualquier tronquito que nos pase por al lado porque en esas situaciones hay que estar atentos tenés una loquilla que recomienda la cloroxictonina no sé cómo se llama y en el afán de la supervivencia viene uno y la toma y se muere en realidad en realidad en realidad no sé Viviana Canosa no te da una tabla te hunde te la saca digamos son personajes que contribuyen al naufragio acá hay que sobrevivir y sobrevivir implica no refugiarse en fantasías la fantasía suele ser un artilugio innecesario yo puedo tener fantasías en la vida normal puedo tener cualquier fantasía o cualquier hábito vamos a suponer no está mal si yo tengo un cumpleaños e invito a 20 amigas y amigos pero en épocas normales si lo hago ahora puede ser letal lo mismo pasa con las fantasías fantasear y no poner un límite a ciertas fantasías o ciertas creencias mágicas en este momento puede ser letal entonces creo que hay que leer la situación de emergencia de urgencia y de verdadero peligro en la que estamos es muy difícil ir contra la fantasía ¿no? porque pensaba yo he visto dentro de los colectivos que veo que es más repetitivo esta historia de el 5G la antena te van a poner un chip frente a la realidad frente a la muerte por más que nosotros nos pasamos todo el día diciéndole a la gente esto es verdad la fantasía es tan grande la elaboración de eso de alguna manera mediática o no sé cómo se construye esto en cada persona está generando problemas muy graves problemas psíquicos de primera instancia hasta llegar a la muerte no sé cómo nosotros como colectivos qué pensás que podemos hacer para derribar esas cuestiones fantasiosas que no sabes ni siquiera de dónde salen si estaban estaban ahí latentes hay ciertas a ver uno puede respetar y debe hacerlo cualquier creencia cualquiera puede creer en lo que quiera y eso está está bien que lo haga aunque a mí no me guste no esté de acuerdo no crea nada digamos cada uno hasta ahí está bien el problema es que acá se está cosechando cierta base ciertas conductas muy regresivas a nivel masivo donde estas fantasías se convierten en armas potenciales ¿sí? donde se empieza no sé aparece un cartel con el 666 ¿no? el número del diablo o sea digamos gente que escucha mensajes del más allá teorías conspiranoicas bueno digamos mucho apocalipsis digamos es muy mucho lenguaje bíblico mal utilizado la biblia es un libro un libro fabuloso por ejemplo le recomiendo a cualquier persona aunque sea atea el sermón de la montaña el sermón de la montaña es un poema bellísimo con lecciones y enseñanzas de vida como uno puede encontrar en el Tao Te Ching entonces la biblia es fabulosa pero hay cierta literatura que hay que saber leerla hay que tener claves por ejemplo lo que se llama literatura apocalíptica como puede ser propiamente el apocalipsis o el libro de Daniel se llama literatura apocalíptica porque tenía que ver con literatura una literatura escrita en épocas de grandes crisis sociales hambrunas plagas más o menos como ahora ¿no? y la gente se volvía muy loca y entonces el lenguaje profético de esos libros es un lenguaje crítico encapsulado lleno de simbolismos que como son símbolos no se pueden interpretar literalmente entonces vemos ciertas tendencias religiosas que están tomando literalmente un montón de símbolos y contra eso es complicado ¿sí? es complicado por suerte en nuestro país no hemos tenido situaciones como suelen tener los norteamericanos de acá aparece un loco un loco que mata a todo el mundo a la gente claro acá pasó un solo caso muy lamentable hace unos años con Junior en Patagones ¿sí? pero bueno en países fundamentalistas como los Estados Unidos esto es muy frecuente entonces en circunstancias como ahora con la pandemia estamos viendo la masacre que está haciendo el coronavirus en Estados Unidos ahí es donde surge todo lo que estaba latente a nivel psicológico individual y de psicología de las masas ¿sí? de hecho lo primero que hicieron los yanquis cuando empezó la pandemia es ir a comprar armas es lo primero que tienden a hacer ¿no? entonces colas y colas de yanquis esperando para comprar un arma y ahí los tenés después bueno Milton la verdad que siempre es un gusto les digo a la gente que estas charlas por la no violencia y para la no violencia son todos los miércoles a las 18 horas vamos a ver si vamos a seguir por Facebook o por Instagram hemos hablado de las infancias hemos hablado del cannabis hemos hablado de las artes marciales vamos a hablar sobre violencia de género vamos a hablar sobre todos los temas abordados desde la mirada de las organizaciones y las personas que componemos este colectivo muchas gracias y la seguimos con otro tema después otro día ¿te parece? dale gracias Kali gracias a las amigas y los amigos que están del otro lado de la pantalla en su hogar te quería decir que si ponen un chip a mi por favor que sea de jamón y queso gracias Milton fuerte abrazo para Rosana que hizo posible la comunicación y ya nos estamos preparando para el 2 de octubre con alguna sorpresa los 10 años del colectivo por la no violencia un abrazo dale besote chao 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 chao